Bueno, seguimos hablando de imprevistos que nos suceden muchas veces en los automóviles cuando no revisamos bien el sistema eléctrico. Puede ocasionar en determinado momento un incendio, así como lo escucha. El año pasado le vamos a conocer más de 17 incendios que se registraron. Hoy, en lo que va del año, van tres. Y este sería el cuarto, ve usted, que se registró anoche específicamente en San Juan del Obispo Antiguo Guatemala. Este vehículo que ve en pantalla prendió en llamas en cuestión de segundos. Aparentemente, cuando los sucuristas llegaron al llamado de emergencia y lograron controlar la situación, se dieron cuenta que pudo haber sido causado por un cortocircuito. Por esa razón, muchas veces, cualquier sistema eléctrico que se quiera reparar en casa y no se tiene el conocimiento, se debe tener mucho cuidado, ya que un mal empalme y el sobrecalentamiento del vehículo puede provocar la chispa y esta chispa puede provocar que el mismo cable agarre fuego y se corra por todo el motor. Esto es lo que le pasó a este vehículo. Lamentablemente, un cortocircuito provocó que este vehículo prendiera en llamas en cuestión de segundos. Afortunadamente, los bomberos voluntarios quienes atendieron la emergencia brindaron el apoyo, apagaron las llamas y, por fortuna, solo se tienen daños materiales. Las personas se pusieron a salvo gracias a esa pronta acción de los sucuristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!